El 90% de los accidentes de tránsito en la región se registran, según el capitán Nelson Mora, jefe de la Sancional de Tránsito y Transporte de la Policía, por imprudencias viales y el 10% restante, por fallas mecánicas, lo que demuestra que un significativo número de conductores no está acatando las normas y señales de tránsito y son imprudentes a la hora de movilizarse por las carreteras. Bueno, la primera recomendación que se le da a los conductores es revisar su vehículo, revisar que tengamos la tecnomecánica al día y que tengamos la documentación al día. Una vez que tengamos esta revisión podemos salir a utilizar la vía. Lo segundo, estar muy pendiente de todas las señales que vemos verticales y horizontales, que son las que nos van orientando durante la ruta para tomar una buena decisión a la hora de manejar. Y tercera recomendación, de pronto utilizar la acera derecha al personal que va a estacionar, utilizar la direccional unos 30 metros antes de hacer algún giro, con el fin de evitar accidentes masivos en cadena. Como se recordará la tarde de ayer, se registró en la vía San Onofre-Sincelejo un aparatoso accidente de tránsito, donde perdieron la vida tres personas. Con este hecho, se elevó a 65 las muertes por accidentes en lo corrido de este año. Telenoticias, para estar bien informado.